Les cuento que el jurado ya ha puesto un puntaje. Nuestra pizarra ya tiene sus puntajes. Así que vamos a ver el puntaje del jurado. Queridos participantes, es momento de hablar de los resultados de la preparación del segundo plato de esta noche. Y nuestro jurado se ha quedado para ayudarme y ser testigos del anuncio de una información de suma importante. Han decidido que no solamente va a regresar al programa la persona que logre obtener el mejor puntaje en nuestra tabla de posiciones. Y debido a las buenas sensaciones que ha tenido nuestro jurado esta noche, van a pasar dos personas. Y recuerden que el tercer lugar será disputado por el resto de participantes en un último plato que será dificilísimo. Así que buena suerte porque todo puede ocurrir en el gran chef famosos. Dicho esto, palabras del jurado. Devolución general de nuestro jurado. Bueno, tengo que decir que he estado impresionado. Sí, la verdad es que casi todos, todos han mejorado, todos han mejorado. Personalmente he encontrado un par de platos deliciosos. Y me sorprende haberlos encontrado porque no tenía fe. Javier. Me estoy emocionando, Javier, me van a hacer llorar. No puedo creer que de tu boca salgan esas palabras de amor. Chicos, muchas gracias por sus platos. La verdad que estoy gratamente sorprendida. Yo sabía que iban a mejorar y esta noche lo han demostrado cada uno de ustedes. No hay ningún plato que podamos decir, este plato no lo comería. Todos los platos estaban ricos. Y unos más que otros, si es cierto, felicitar a algunos de ustedes porque en verdad habían platos por los que feliz pagaría para ir a cenar un restaurante con esos platos. Felicitaciones a todos. Han habido algunas cositas ahí, nos hemos encontrado algunas cositas también que no han estado tan bien. Pero en general, como bien dicen mis compañeros, todos han mejorado. Tanto que hemos decidido pasar a dos y merecen una oportunidad. Bien, tremendo. Todo puede pasar a partir de este momento. Mañana se decide todo. Bueno, vamos a ver los puntajes. Ahí, ahí, ahí. Ahora se viene lo bueno. El mejor puntaje de esta noche. Casi un puntaje perfecto. Lo obtuvo... Sí, su plato. Ah, qué genial esto, ¿eh? No, 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 no. Me volvió el alma al cuerpo, no puedo creerlo. Estoy emocionado, emocionada, emocionada. Gracias. Bravo, Cholo. Esa es, te dije que no de caída. Nico, fueron 14 puntos. No lo puedo creer. Como hiciste el peor primer plato de la noche. Bueno, ya. Entonces te quedan 11. Total de 26. ¡Wow! Espectacular. Espectacular. El segundo mejor puntaje de esta noche fueron 13 puntos. Y lo obtuvo... ¡Miletri! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando en esta cocina? Todo está a mi favor. ¡Bravo! Bueno, pues, ¿no? Nos llevas una gran ventaja. O mis compañeros están cocinando un poquito feo, hoy yo estoy cocinando buenazo. Tercer mejor puntaje de la noche. ¡Ay, Dios mío! ¡11 puntos! ¡Oh, my God! Van para... ¡Patricia Portocarrero! Tercer plato más rico. Bien. Ahora subí en la tabla. ¡Ay, no me lo corto! Viene así calladito, así de abajito, pero va superándose. Estaba bueno su plato también. Cuarto lugar de la noche. Y además debo decir que muy cercano al tercero, ahí, pisándole los talones. Diez puntos. Esos diez puntazos van para... Van para... ¡Fiorina Rodríguez! No, bien, bien. Dos dígitos. Tremendo. Dos dígitos. Dos dígitos. Tremendo. Diez puntazos. Haciendo un total... Yo te doy el hijo. Haciendo un total de quince puntos. Es momento de hablar del quinto lugar de esta noche. Un plato que, según tengo entendido, estuvo delicioso. Peláez, perdóname, tengo que interrumpirte acá. Efectivamente, este competidor debió obtener un puntaje muy alto. Muy, muy alto. Con potencial de victoria del día de hoy. Pero cometió un error absolutamente imperdonable. Dios mío, ¿qué habrá sido? Y es por eso que... Plástico. Cerca. Cerca. No me imagino que habrá sido. Cambiamos de materia prima. Bueno, no se diga más. Con unos escasos cinco puntos, producto de eso que han encontrado nuestros jurados que no quieren decir el qué exactamente... Van para... Natalia Málaga. ¡Bravo! Nati, el mondadiente. Natalia Málaga. Yo no le digo nada, pues. Hay nomás de lejitos, comadre. No. Madre. No, lo siento. Haciendo un total de 19 puntos. Tranquilo, nomás. Yo sé, yo ya sé en qué fallé. Encuentran un mondadiente. Acepto el resultado porque no tengo nada que discutir en ese caso. O sea, yo me descuidé, no me di cuenta. Obviamente no. Ha sido el propósito que voy a dejar un palo ahí adentro. Simplemente se puso para que ese enrollado se fijara. Pero bueno, así son las cosas. El sexto lugar esta noche, Participante León, con solamente tres puntos, ha sido para usted, Participante León. Todos han dicho que estaba bien rico adentro. Lamentablemente... Estaba crudo. Ahí está tu pollo, Susan, y vas a poder revisarlo después de acabar esto y te vas a dar cuenta que está crudo. Muy bien, con un total de 15 puntos, Participante León. Perfecto. Eso es ser piño. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Ay, Dios mío. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y no se me desanimen, no se me desanimen, porque mañana tenemos un programón. Y vamos a descubrir quiénes de ellos dos regresan al programa y van directamente a la gran semifinal. ¿Quieren saber quiénes van a la semifinal y regresan al programa? Pues nos vemos mañana. Esto fue El Gran Chef. ¡Chao!